Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal, Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera. Estamos en un capítulo más de Dillin Light 2. Estamos tratando de arreglar el generador de la central eléctrica. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tampoco fue nada fácil después de todo. ¿Seguro que lo vas a lograr? Me encontré con un montón de pacificadores que no podían llegar solos a la subestación. Por eso no me has llamado todavía. Deberías verlos. No puedo decidir cuál me gusta más. Sabes que te costará, ¿verdad? Los pacificadores están bien, pero no son de los que ayudan solo por bondad. No sabría qué hacer si no fuera por ellos. Además, ellos están abajo y yo soy quien está aquí arriba. Difícil elección, ¿no? Yo no se las concedería. Es decir, que se pudran, tienen a sus propios hombres. ¿Y qué hay de la gente libre? Alguien debería estar de su lado. ¿Quién más si no es alguien como nosotros? Lo pensaré. No te tomes mucho tiempo, lento. ¿Qué? Yo ya terminé y tú estás tonteando por ahí. Siempre compitiendo. Sí. ¡Vamos por ahí. Si. Sí. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No te rompiste el cuello? Qué bien. ¿Es él? ¿El payo del que hablabas? Danior, he oído hablar mucho de ti. ¿De verdad? ¿Cosas buenas o malas? Casi demasiado buenas, payo. Puedo ver que a la Juan le agradas mucho. Si le pones un dedo encima o le haces daño miserable, te encontraré, te meteré una pica por el culo y alimentaré a los virales con tu cadáver. Danior, atrás, imbécil. No confío en él. Es un forastero. Traerá problemas. Cielos, y esos celos, Danior. Nunca estuvimos juntos, ¿entiendes? No me molestes. ¿De qué estás hablando? Los amigos de la Juan son mis amigos. Danior dice que para que vuelva la electricidad, tenemos que reactivar las otras subestaciones. La central está prendida, pero los cables fallaron. Quince años le pesaron. Atrofi muscular en Eistrite. Los músculos no entrenados se atrofian. Vamos, el cuarto de Frank está ahí. Averigüemos que llevó a Wals a encender la energía. Fue bueno hablar, Payo. Cuida tu espalda. ¿Oíste lo que dijo? Las mujeres como la Juan te aterran o te atraen. Solo entre... ¿Nos vamos? Una cosa sobre Frank. ¿Ves a esta gente? En cualquier otro lugar serían salvajes peleándose entre sí. Pero aquí no. Aquí se mantienen calmados, serenos y tranquilos. Por Frank. Lo respetan porque fue un corredor nocturno. Todos aquí le deben algo. Hasta yo. Si no fuera por Frank, no estaría aquí. ¿Y dónde estarías? En una zona oscura, mordiendo gente. O en algún antro, hasta el tope de drogas. Frank nos ayudará. Puedes confiar en él también. Sé lo que te digo. ¿Listo? Vamos. No me engañas, Ravik. ¿Frank? Nos masacraron. Uno por uno, como malditos conejos. Frank. Frank, soy yo. Despierta. Tú, ¿qué carajo haces aquí? Interrumpes mi conversación con... Ravik lleva años muerto, Frank. Contrólate. Tienes una visita. ¿Y quién es? ¿La maldita reina de Inglaterra? Tengo que actuar con delicadeza ahora. Él es Aiden. Y tiene la llave del S.I. Waltz la usó para activar la electricidad en la ciudad. ¿Una llave del S.I que funciona? No es cierto. Muéstrasela. ¿De dónde la sacaste? De uno de los hombres de Waltz. ¿Entonces también eres uno de ellos? Tranquilo, Frank. Aiden está de nuestro lado. Creemos que esto contiene datos que prueban lo que nos hicieron en el hospital. Así que aún crees que descubrirás por qué Waltz te jodió la infancia. Bien. Te lo diré, ¿lista? ¿Por qué es un maldito psicópata? Está jodido de la cabeza. Ese es tu santo grial y el arca de la alianza. Todo en uno, Lawan. ¿Contenta? Aiden, ¿verdad? Tú y Lawan pueden salir de mi vista. Tengo cosas más importantes en mente. Habría funcionado si ese maldito hubiera aparecido en la estación de televisión. Tenías razón, Ravik. Maldito traidor. Sin él éramos como niños con ondas contra tanques de guerra. No hemos terminado, Frank. Esto además contiene información sobre alguien que estoy buscando. Necesito saber cómo leerlo. Es una maldita llave, no un diario. Puedes usarla para abrir puertas, para activar la electricidad, pero es inútil por sí sola. Necesitas un lugar donde meterla. Y antes de que te diga dónde se me ocurre, vete. Haces que me reviente la cabeza. Ravik. Maldito bastardo. ¿Por qué volviste para esta misión? Todo salió mal. Tanta gente. Tanta gente maravillosa. Lawan dice que solo tú puedes ayudarnos. Lawan tiende a hablar más de la cuenta. Y sabes qué, casi siempre miente. Es una drogadicta que recogí de la calle. ¿Entiendes? Si no me crees, pregúntale. Ella misma te dirá todo. ¿Y qué importa si llegamos a ese piso? Estábamos hundidos en la mierda. Ni cerca de lograrlo. Tal vez no hayamos ganado esta torre ni nunca lo hagamos. ¿Entiendes? Todos moriremos y así será mejor. Así tú también te callarás. No vine de tan lejos para que me ignores así, Frank. ¿Viniste hasta aquí para hablar conmigo? Pues, lástima. Felicidades. Eres más perdedor que yo. Ahora lárgate de una maldita vez. ¿Ves, Ravik? Me puede hacer rabiar casi tanto como tú. ¡Cállate! Eso no significa que puedas hablar. ¡Carajo, Ravik! Deja de disculpar a este traidor y de negar lo que pasó. Frank, maldita sea. ¡Vuelve! Vete a la mierda, muchacho. Y llévate a la Juan contigo. ¡Estoy harto! La Juan, parece que ya terminamos aquí. Vámonos. Waltz activó la energía con esta llave por primera vez en años. Y dudo que lo haya hecho por bondad. Y a ti te importa una mierda. Frank, recapacita. Eras una leyenda. Un maldito comandante de los corredores nocturnos. Al menos lo recuerdas. Ese Frank está muerto, la Juan. Murió con los otros en la estación de televisión. ¿Por qué carajo, Waltz, activaría la energía? No me preguntes a mí. No tengo ni idea. Pero si estás buscando la base de datos del S.A.I., debes encontrar una terminal para acceder a ella. La cosa es que no tengo ni idea de dónde puede haber una. Y los que lo sabían probablemente llevan mucho tiempo muertos. Pero la buena noticia es que probablemente nosotros también muramos pronto. Saluda. Saluda. Ahora, largo de mi cuartel. Maldito borracho. ¿Oyes eso? Mierda. Algo está pasando. ¿Quieres ver? Voy detrás de ti. ¡Oh, por Dios! ¡No es posible! ¡Nos hay que correr! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde están los pacificadores? A todas las unidades. Renegados en la central. Repito, los renegados están en el centro. Rodearon el ojo de pez. ¿Alguien puede oírme? ¿Cambio? ¡Salgan, ratas! ¡Salgan! ¡O incendiaremos esa maldita choza! ¡Más! Es un maldito sobreviviente. ¡Mátenlo! ¡Mierda! ¡Piso superior junto al escenario! ¡Siguen viniendo! ¡Gracias! 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 Estuvo cerca. Hayden, más renegados en el nivel inferior. ¡Gracias! 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 ¿Qué sabes esto? ¿Sabes que no puedes arrojarme? ¡Gracias! ¡Gracias, maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tengo, imbéciles. Los tengo, imbéciles. Los tengo, imbéciles. Los tengo, imbéciles. Valió pura verga esto. No mames. No es chido que no me regresaron tanto. No mames. 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 Frank. ¿Estás bien? Te he visto pelear. ¿Cómo te llamas? Aiden. Si no fuera por ti. Si no fuera por ti. Podría decir que sí. Nunca he oído hablar de ti, Aiden. ¿De dónde eres? Soy un peregrino. Vengo del exterior de las murallas. Entonces seguro has visto mucho. Debes haber pasado por la vieja Viledor, ¿no? ¿Qué quieres saber? Han pasado muchas cosas allí últimamente. Perdimos a nuestro comandante. Y los basarianos intentaron cortar nuestra fuente de energía. Dicen que entre los infectados y los del bazar, mataron a la mayoría de nuestra gente. También perdí contacto con el nuevo comandante Aitor y su unidad. ¿Sabes algo de ellos? Encontramos a Walt, pero nos venció y escapó. ¿Qué? ¿Dónde? Por los túneles cerca de la fábrica de autos. Walt diezmó el escuadrón de Aitor. Apenas logré escapar. No debí dejarlos así. Tenemos que averiguar qué está pasando allí. Y el equipo del SAI por el que preguntas. Puedes hablar con el Teniente Rowe. Si algo está funcionando, él lo sabrá. Últimamente, él y su unidad han estado asegurando las áreas de Colbert Island en New Dawn Park. Pero debido a la incursión del carnicero, tuvimos que silenciar la radio. Entonces, tienen que buscarlo ustedes solos. Si lo encuentran, denle esto. ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades. Muévanse, muchachos, andando. Vamos afuera. Hablemos. No. 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 No ¿Tú? No. En dónde aprendiste a pelear así. ¿Dónde? En el camino, como buen peregrino. No tuve opción. ¿Con qué en el camino? ¿No te preguntas a veces qué nos dieron para hacernos así? ¿Más fuertes? Más bien, con la cabeza jodida. Pero sí, jodidos y más fuertes. Tal vez lo sepa cuando encuentre a Mia. ¿Qué sigue? Ya oíste. Ro podría saber dónde puedes acceder a esa maldita base de datos. Toma, llévale estas órdenes. No las pierdas o Jack me matará. ¿Y qué hay de ti? Voy contigo. Pero primero tengo que ver a Frank. Ya lo viste. Apenas se mantiene en pie. ¿Y qué tal Ro? ¿Lo conoces? A Ro, como la palma de mi mano, es un gran comandante y un maldito impulsivo. Por alguna razón, la gente dice que tenemos mucho en común. Una vez, Jack envió a su escuadrón a un lugar que resultó ser una zona oscura. La gente entró en pánico y probablemente no habría salido de allí. Pero Ro mantuvo la calma, los hizo retroceder a todos y de repente empezó a golpear con un palo unos barriles, lo que atrajo a esos hijos de puta. Era un plan suicida. Pero al menos era un plan. Eso es lo que hace que los soldados vuelvan a pensar con claridad. Si los corredores nocturnos aún existieran, seguro que Frank lo habría reclutado. Jack, el comandante. ¿Confías en él? Jack Matt. Es un tipo inteligente, pero un poco narcisista. ¿Qué quieres decir? Pues solo es un alcalde, pero se refiere a sí mismo como comandante en jefe, por ejemplo. De todas formas, nos dio la ubicación de Ro y la posibilidad de encontrar la terminal del SAI. No me importa el resto. Así que Frank no es exactamente la fuente de ayuda más fiable. No sabes de qué estás hablando. Era un corredor nocturno, aunque hoy en día ni siquiera puede decir bien su nombre cuando está borracho. ¿Los corredores nocturnos no son algo del pasado? El pasado siempre puede repetirse, para bien y para mal. Pero las leyendas no. Di lo que quieras. Creo que cuando llegue el momento, si llega el momento, Frank estará a la altura de la circunstancia, ¿quién sabe? Tal vez incluso me invite a unirme al club. Empieza por Culbert Island. Los pacificadores tienen un puesto. Lawan, debes saber que en la vieja Villedor entré en conflicto con Eiror. Volé el molino de viento de los pacificadores y no nos caemos muy bien. ¿Tienes miedo de que descubran lo que hiciste? ¿No oíste lo que dijo Jack? Tómatelo con calma. Aquí nadie tiene contacto con la vieja Villedor. E incluso si hubiera alguien. Para entonces ya habremos encontrado lo que buscamos. Y quédate en la radio todo el tiempo. Claro, camarada. ¿Cómo diablos se metieron aquí los renegados? Algún civil debió presionarnos. Ya se acabó. ¿Me oyes, mi amor? Bueno amigos, aquí vamos a dejar este capítulo. No olviden suscribirse aquí a su canal, Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!